¡Suscríbete! 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 A los trece mis padres se divorciaron. Me mudé de una gran ciudad a jugar nunca más desde que llamaría hogar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A los trece desean chicos. ¡No hay su mamen! A los trece hice una promesa de divinidad. ¡Suscríbete! ¡Un día más! ¡Un día más! Yo no hice una promesa de divinidad. ¡No hay problema temática! ¡Pero ganamos el campeonato! ¡Soy un poco más pobre! ¡Un poco más grande! ¡Un poco más grande! ¡Un poco más grande! ¡Un poco más grande! ¡Un poco más! A los trece sube que se mataron de la silencia de ver a la hospital. ¡Eso duele! ¡Un día más! A los trece me dieron una paliza por manejar la chillet de mi mamá. ¡Un día más! 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 Y apenas estoy empezando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!